Tuvimos 50% de inflación el año pasado, 10 millones de personas comiendo en comedores, la gente encerrada, 100.000 muertos, digo, son muchas cosas juntas para que la gente tenga ganas de votar. A mí no me llama la atención que nosotros no lo hayamos registrado, vos como periodista podés no registrarlo. Lo que me llama mucho la atención, lo que acabas de decir, es que dentro del gabinete había funcionarios que no se dieron cuenta de que iba a pasar esto, digamos, con esos números. Santiago Cafiero me dijo, yo no sabía que la gente estaba tan mal. Santiago Cafiero, el ex jefe de gabinete, te dijo que no sabía que la gente estaba mal. Yo no sabía que la gente estaba tan mal. ¿Y a dónde vivía? Narnia, vive en Narnia. Vivía en Narnia, digamos, básicamente. Vos pensá que tenemos 10 millones de personas, es decir, 22, 23% de la población, que si no le das un bolsón de comida, no come. ¿Y no se dio cuenta que estaba mal la gente? ¿Y qué creía que vivía la gente como él? O sea, digamos, que el jefe de gabinete... Pero ese es un problema terrible. Por eso digo, de todo ese diagnóstico que hicimos recién, ¿cómo se sale? Bueno, con un shock distributivo que ponga a la sociedad en un lugar y que además, ¿sabes qué? Diferencie qué es el peronismo y qué es lo otro. Claro, tenés que diferenciarlo. Porque si no, la verdad, yo te voy a decir... O sea, llega un momento que ni yo, que soy un periodista peronista, tengo ganas de decirle a la gente, anda a votar. Porque después de andar, le tengo que decir para qué. Claro.